Hola, aquí estamos con José Miguel, que le voy a saludar porque hacía tanto tiempo que no le veía grabando un programa que me ha hecho ilusión. Ya está bien, ¿no? En marzo grabamos el último. Estamos en septiembre, día... ¿Siete? ¿Seis? Seis. Seis. Por cierto, este es el día que mi mujer se vino definitivamente para acá. Hoy hace 14 años que estamos juntos definitivamente. Mola. Pues, ¿qué? Grabamos, aprovechando que te tenemos, grabamos dos programas seguidos, ¿no? Pues sí. Yo hace dos meses y medio que no cogía un palo, lo acabo de coger. No está mal, no está mal, no va mal la primera bola. No, no, y es gracioso porque ahora juego mejor que antes. Antes no jugaba, ahora le he pegado la bola y es una maravilla. Pero normalmente en la calle de prácticas yo me veo como Hulk. Luego cuando salgo al campo me veo como Asterix, pero sin la fuerza de Asterix, claro. Bueno, más como Belis. Como Belis, ¿no? Vamos a empezar. Vengan con nosotros. Venga. Acompáñenos. Bueno, está bien. Sí. ¿Nos vas a dar algún consejito o algo? Pues sí, ¿no? Vamos a hablar un poquito, yo creo que una cosa que siempre se nos olvida y cogemos manías tontas, de una buena colocación. Vale. Coger bien el palo, poner bien la posición de los hombros. Qué buenas son las manos, ¿verdad? Las manos son imprescindibles en todo este negocio. Las manos, una buena posición de grip, hace que controlemos la carga del palo. Y que la posición de las manos, pues bueno, no haya una rotación excesiva de muñeca. Que haya más una acción de manos que una rotación. Hay que ponerse el guante. Es aconsejable. Yo, mira, ya este pobre lo tengo ya un poquito machacadito. Menos más que me salen los guantes baratos en la tienda. ¿Tú sabes que yo dirijo un campo ahora? Anda ya, ¿en serio? Oh, qué noticia, macho. La luna de Doñana, en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Esto no es publicidad encubierta, es claramente publicidad. Es claramente publicidad. Donde, si Dios quiere, tendremos abierto en diciembre nueve hoyos para tener los siguientes nueve en mayo. Siempre y cuando consigamos resolver los 850.000 problemas que tenemos, que yo creo que sí. Ya va uno menos, hombre, joder. No, yo la verdad que cuando estuvimos allí en la presentación, y yo te lo he dicho, yo tengo unas ganas enormes de jugar al campo. Bueno, me parece un diseño espectacular y un sitio magnífico, vamos. Cuando nadie lo sabía, tú y yo estuvimos dando vueltas, y también mi mujer, por el campo, ¿verdad? Vaya. Llovía a mares en ese momento, porque era la Filomena. Pero íbamos en manga corta, era una cosa sorprendente. Sí. El día 3 o 4 o 5 o 6. Ah, primero de enero, ¿no? Sí, de enero. Y nos quedamos con la gana de jugar. Pero bueno, lo conseguiremos pronto, si Dios quiere, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que... Por cierto, déjame ganar. Yo como suelo decía, a mí me gusta... Yo si pierdo, pierdo. A mí no me gusta perder ni al parche. Ya sabía yo. Si me ha ganado, me ha ganado. Ya sabía yo. ¿Por qué me ha ganado? Porque las cosas hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien, efectivamente. Pero bueno. A no ser que, bueno, haya algún beneficio... Una motivación externa, ¿no? Para conseguir... La putada es que ahora soy capaz de modificar los hándicaps de todo el mundo, pero el tuyo no lo puedo tocar, porque no tienes hándicap. Claro. Si no te amenazaba con eso. Que te subo el hándicap, pero no puedo. Me vendría bien subirme, no es lo que he hecho. Madre mía, últimamente hemos pasado de hacer 66 a hacer un... No sé, porque hace ya tiempo que no salgo al campo, pero estoy un poquito en bloque. Pero bueno, tengo ahí soluciones para ello. Bueno. A ver, tus consejos. Yo creo que lo primero y más imprescindible en este mundo mundial es la colocación de manos. Si colocas bien las manos va todo bien, ¿verdad? Claro. Esa colocación muchas veces nos hace que cometamos errores a la hora de subir, a la hora de bajar. ¿Vale? Entonces, yo recomiendo una pequeña rutina. Aquí hay que van a mirar. ¿Para allá? ¿Aquella ahí enfrente? De que cojamos primero el palo con la mano derecha y de que va abajo. Vale. Y que lo pongamos aquí para arriba. Vale. Yo hago lo mismo. Y ahora, cojamos el palo más con los dedos, que pongamos en la mano izquierda. Entonces, mira qué guante me he cogido. Podría tener más porquería, pero no está nada mal. No, no, sí, no está. No lo más. ¿Cómo lo cogeríamos? En esta falange, ¿verdad? Y aquí. A esa. ¿Vale? Si de aquí se ve bien. Así. ¿Vale? Sería cogerlo desde el meñique a la falange que tú has dicho. ¿Vale? Y ahora, una vez que cogemos el palo, si os dais cuenta, simplemente con los dedos ya cogemos el palo. Mira, se le puede hacer cosquillas por tener un agujero aquí. ¿Vale? Y ahora lo que buscamos es que la mano envuelva el palo, ¿vale? De manera que esta V que forma el pulgar con índice apunte al hombro derecho. ¿Vale? ¿Vale? Eso yo nunca lo hago. Una referencia buena es que también, que no, exacto, que no hagamos así con el dedo, ¿vale? Que no empuñemos por dentro, sino es como si cogiésemos un boli, tú coges un boli y lo coges presionando con los pulgares, con las yemas de los dedos, ¿vale? Entonces, el pulgar tiene que tocar. Vale. No ir, como se ve muchas veces, el pulgar aquí por fuera y entonces este hueco que se genera aquí, el palo se mueve. Y también lo colocan mucho aquí arriba, ¿verdad? Y yo creo que es un poquito a un ladito. Es un poquito al lado derecho porque aquí buscamos una inflexión de fuerza, buscamos una fuerza, una velocidad del palo, que si la tenemos aquí no tenemos velocidad del palo. Lo que hacemos es cortarla habitualmente. Pero mira, una de las cosas que yo no hago nunca es, yo no giro ahí la mano. Entonces me quedo aquí y ese es el problema a mí. Claro, entonces es un gris débil que se llama. Que por fin he descubierto cuál era el problema. ¿Qué pasa? Que una manera cómoda de verlo es poner, aunque parezca inusual, es poner el palo para arriba. Porque tú aquí ves lo que estás haciendo, ¿vale? Y de esa manera ya adapta la mano derecha, ¿vale? Vale. Yo la mano derecha me da igual en meñique, montado o entrelazado. Yo, ahí hay de todo, hay profesores que cuestionan una cosa, cuestionan otra. Yo en principio lo dejo a libre elección del alumno. ¿Cómo juegas tú? Yo he montado, ¿vale? Si es cierto que, por ejemplo, que te voy a decir yo, una persona que tenga las manos pequeñitas, ¿vale? Pues si te lo entrelaza, le ayuda más, ¿vale? A tener la muñeca, las manos y los brazos un poquito más coordinados, ¿vale? De esta manera, pues, se recomienda más unos dedos largos, unas manos grandes. Yo tengo pequeñas, por eso... No tienes manos, no tienes el pared de oso, macho. Entonces, yo busco más el montado, ¿vale? Siempre lo he hecho así. Y sí es cierto que cuando estuve probando este grip entrelazado, tenía las muñecas como más firmes, ¿vale? No tenía esa soltura de manos, que sí tengo con esta posición. Pero vamos, ya te digo, va un poquito en el alumno y se puede cambiar, o se le puede hacer cambiar, pues, bueno, en función le pueda beneficiar, evidentemente. A ver si funciona. A ver, puesto ahora aquí, ya me lo sé. Entonces es girar la mano, que no lo hacía. Claro, pero eso lo que te hace es que el brazo derecho vaya más recto, ¿vale? Que era lo siguiente. Exacto. Y tu posición del brazo derecho, del codo derecho, está apuntando más la cadera. Claro, ahora está mucho mejor colocado. Pero me está resultando rarísimo, claro, porque coge la puñetera costumbre. Venga, dale bien. Y me voy aquí, a Soria. Uy, que se me cae el pantalón. Lo siguiente, ¿qué sería? Una vez que tenemos bien cogido el palo aquí arriba, lo que buscamos es... Voy a quitar este teléfono de aquí. Lo que buscamos es aquí, y para tener una buena distancia, es simplemente dejar el palo caer. ¿Veis? Que mis brazos no se han modificado. Con este codo apuntando al objetivo, y este codo derecho apuntando más la cadera derecha. Vale. Y ahora lo único que hacemos es echar el culo para atrás. Flexionar un poquito la rodilla, y ya tenemos una postura bastante correcta. ¿Vale? ¿Qué pasa? Uno de los errores más comunes, ¿cuál es? De coger el palo aquí abajo, lo que tú has dicho, aquí... Y cambiar. Y aquí. Entonces, aquí el palo va muy suelto. ¿Vale? Y la postura, pues, más encorvada. ¿Por qué? Porque nuestros brazos están más encogidos. Hay que buscar una postura mucho más firme de aquí arriba, de la parte superior del cuerpo. ¿Vale? Porque eso nos va a hacer que luego nuestra rotación... He tenido que obligarle a hacer un programa para que me dijera cómo se ponen las manos. Porque llevo tres meses diciéndole que tengo las manos mal puestas. Pero bueno, esta es otra historia. ¿Vale? Lo repetimos y lo hago. A ver si me sale. Ahora puede que me salga más. Palo arriba, más con los dedos de la mano izquierda. Montamos el pulgar a parte derecha del grip, haciendo una V que vaya al hombro derecho. No, pero es importante eso que has dicho, es colocar y montar. Claro, es que eso es lo que te hace que el brazo izquierdo vaya recto. Ese era el problema que yo veía, pero no sabía dónde estaba. ¿Te acuerdas que te lo decía? Pues muchas veces queremos hacer esto, pero así, al final terminan aquí. Los codos no van, no va la postura y no sale esto. Es una consecuencia de movimiento, de postura, que nos va a hacer que todo salga mucho más cómodo. Un error. Yo aquí estoy recto. ¿Vale? Aquí no estoy recto. ¿Por qué lo digo? Porque hay gente que quiere, con la gravedad, situarse recto. Entonces, si tu mano izquierda está más alta que la derecha, tu hombro izquierdo tiene que estar más alto que la derecha. Entonces, por ese sentido, nuestra espalda tiene que estar un poquito inclinada. Y la espalda empieza de aquí arriba, no solamente aquí abajo. Entonces, si nuestra cabeza ya está inclinada, nuestra espalda no está recta, nuestra columna, entonces la rotación se complica un poquito. Venga, a ver qué golpe haces. Ya tenemos, repetimos la postura, colocamos todo. Estás en su sitio. Y ahora te ha salido bien la bola. Esa es la que ya buscaba el otro día. Pues más bien, de distancia, bien también. Ya te has enseñado a ti mismo cómo tienes que colocar las manos. Claro, si un poquito también... Es eso. El hacer esto es porque, como que lo damos por hecho, las cosas, ¿no? Y hay que a veces que hay que resetearse y hay que... Volver a empezar. Exacto. Yo estoy haciendo un cursito con un buen compañero mío y estoy, inconscientemente, estoy volviendo a ver eso como diciendo, lo sabes, pero refrescalo. Es bueno siempre refrescarlo. La rutina, meter siempre en la rutina hasta cualquier pequeño detalle. Exacto, y pegar bolas despacio. No boom, 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 sino darte tu tiempo y trabajar una cosa o dos. Quita. Voy a hacerlo ya ahora. Eso lo sabía yo. Claro, es que como llevo tanto tiempo sin darle, lo que voy a probar es intentar volver a... Y aquí. Poner ese brazo y este hombre que esté más alto que el derecho. Me sale ya natural el entrelazarlo. Sí, sí, si entrelazarlo no es malo, si está bien. No, pero llevo... Yo le pegaba siempre de la otra manera como tú. Ah, vaya mierda, golpe que da. Es que claro, ahora la posición es distinta. Claro, hay que trabajarlo y ya está. Bueno, a ver, voy a darle otra. ¿Va, la otra? Sí, ¿qué otro consejo podemos dar? Bueno, la postura, la flexión de las piernas, otra cosa que suele ser ahí, que suele haber muchas dudas en la flexión de las rodillas, en la postura, en la que solemos sentarnos en el tabule de dumbar, como yo digo. Ahí. ¿Vale? Esa flexión ahí está bien, donde la pelvis está hacia atrás. Ahora lo tengo. Ahí está. Bueno, me he enganchado, pero ya sale recta. Ya sale más recta. ¿Vale? Una de las posturas es esta. Muchas veces estamos aquí colocados y lo que hacemos es sentarnos en el tabule de dumbar. Por eso digo yo la expresión. La costumbre de la cerveza. Exacto. Entonces, hay que buscar más. Nosotros estamos aquí colocados, echar el culo para atrás y la flexión es para que nosotros mantengamos el equilibrio de adelante a atrás y lateral. Para poder mover y rotar. Si tú te sientas mucho, en el momento que tú hagas aquí, te caes. Entonces pierdes el equilibrio. La flexión de la rodilla es para mantener el equilibrio. ¿Vale? ¿Qué hace? Que esa pelvis la mantengamos atrás. Y la espalda recta, ¿no? Exacto. ¿Consejo para las chicas? Porque aquí físicamente somos diferentes. Intentualmente ni te cuento, ¿no? Pero físicamente también. Selectoralmente nos dan una goleada. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres, las chicas, suelen tener esta flexión lumbar mucho más pronunciada. ¿Vale? Entonces, el problema suyo cuando echan la pelvis hacia atrás es que lo exageran de más. Entonces, lo que tienen que buscar es mover la pelvis hacia adelante, buscando este gesto, para que su columna esté recta aquí atrás y esta rotación sea mucho más cómoda. Porque en ella, al sacar la pelvis de más hacia atrás, lo que hacemos es que la columna no puede girar. Entonces, muchas veces se le quedan las caderas bloqueadas. Sobre suena, son las llaves que ya no quedan. Las llaves siempre conmigo. De sereno, de profesión. Siempre conmigo. Esto, por cierto, el despliegue de medios que hay en Golf Pozo Blanco con esta maravillosa... ¿Alfombrilla? Alfombrilla. Bueno, es casi césped artificial, ¿no? Sin casi. Sí. Yo esto era uno de los sueños que tenía, que algún día lo veríamos aquí. Y la verdad es que esta directiva ha conseguido tener un tilay, que se le dice, muy bueno. Sí, señor. Se nota la diferencia brutal. Eh... Mira qué golpe. Que tiene bueno. Que el tilay este, pues evita muchas lesiones. Hacía meses que no conseguía que sonara en el medio. Ya sonó en el medio, lo has oído, ¿verdad? En el medio, claro. Bueno, pues ya, gracias a Dios y a ustedes, he conseguido que aquí José Miguel me diga que me pasaba en las manos. Ya lo sé. Volvemos ahora. No se vayan, que vamos a seguir con consejos de José. Bueno, y lo que se nos ocurra, ¿no? Como siempre. Todo un guión súper programado. Sí, sí. Durante años lo tenemos programado. Hasta ahora, volvemos. Ay, y miren, el primer consejo es sobre la luna de Doñana. ¿Les suena? Merece la pena que lo vean. Club de Campo y Golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como lins, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos, con todos los servicios, están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web, www.lalunadedoñana.com. Sí, con ñ. Mail, info, arroba, golf, andalucía, punto es. No te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso, disfrute y golf desde Los Pedroches. Los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de Los Pedroches, recorriendo y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje, la dehesa más grande de España y Europa, donde no existe el tiempo. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Restaurante, Restobar, teléfono 957-946979, calle Villanueva de Córdoba, 93, Pozo Blanco. Centro Termal Los Pedroches, descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba, combina las técnicas más avanzadas en termalismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas, baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches, calle Pozo Blanco 37, Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609-403-017, centrotermalpedroches.com. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680 27 01 23. Camino de la Barquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara punto es. Tengo que recomendarles algo. Golf Pozo Blanco, un campo de calles amplísimas, grines estupendos. Van a disfrutar en una dehesa y un entorno maravilloso, único además. Yo les haría visitar la página web golfpozoblanco.com. Golfpozoblanco.com le va a dar una idea de todos los detalles de este magnífico campo, que está en Los Pedroches, en Córdoba, en Pozo Blanco, en España. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No me mantes a golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola, ¿tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución, tanto a nivel particular, con clases de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. ¡Te esperamos! ¿Necesitan muebles para su casa? Pues pueden encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en Artenogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia, sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com. Y además con presupuestos gratuitos. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com. Teléfono 925-38-3553. Whatsapp, más 34-667-70-7842. Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Club de Golf Pozo Blanco. Primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pad y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com. Pozo Blanco, Córdoba, España. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Bar Restaurante Campo de Golf. En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos los Pedroches, te esperamos. Bar Restaurante Campo de Golf. Teléfono 957 39 2676. Y también 648 71 04 16. Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visita en la página web, mesasillas.es. Qué sencillo, ¿verdad? Mesas, sillas, punto es. Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Arte Nogal? De la fábrica de mesas y sillas, las tuyas, las de Coaching All Radio, las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web, las mejores redes sociales y sin duda va a ser un gran negocio para usted. Si están queriendo aprender de golf, quieren conocer el golf latinoamericano y mundial, hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista y su página web es soygolfista.com.co, como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal, a ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean soygolfista.com.co y también mis artículos, que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete, suscríbete a Coaching All Radio y Televisión, a Radio TV Golf, a Televisión Golf y, por supuesto, a... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching All Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching All Radio y Televisión. Muchas gracias. ¡Volvemos! Aquí estamos, presentando armas y dispuestos a iniciar. ¿Tú por qué estás más atrás que yo? Me he hecho más para adelante. Vale, ahí está el mejor. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Jugar con el pad, creo, ¿no? Porque me has dicho, pilla el pad. ¿Qué te parece si jugamos algo? Ah, sí, eso estaría bien. Por cierto, se me mueve esto, me lo tienes que apretar con un... Vale, luego en la parte de Clubmikers, ¿no? ¿Con Clubmikers? Clubmikers. Clubmikers. Es que yo tengo, como comprobáis, comprobad, un inglés muy nativo. Un inglés de la zona. Famoso, aquí estuvieron los ingleses durante años. Así que, pues vamos a patear un poquito. El Ansinke es la variante inglesa, así que vamos a... Vamos a patear y, siguiendo un poquito con lo que hemos estado viendo, pues lo que es la posición de las manos también. En el pad. En el pad y las dos o tres formas que hay y para qué perfil de error, ¿vale? Qué fallo, le viene bien que cambiemos esa posición de manos. Al final todo está en el pad, ¿verdad? Es cuestión de meterla siempre. Pues ya está. Suena mal, ¿eh? Vale. Vamos a ver a que... No se vayan, que vamos directos. Ah, por cierto, todas esas hierbecitas a lo largo del patín green he sido yo que me he enganchado el segundo lado del primer golpe. Por cierto, voy a tirar desde aquí con el pad. Aprovechando que esta bola está suelta. Menos más que ha sido con el pad. Si no me ha pegado con la cabeza. Ahí intentaba. Qué mal la ha tirado. Bueno, bueno. Consejos. ¿Nos ponemos por aquí mismo? Sí, yo creo que sí. Si no nos dice nada la superintendente, aquí estamos bien, ¿no? Vale. ¿Comenzamos? ¿O no? Sí, yo creo que lo llevamos comenzando desde el principio, ¿no? Desde el principio, ¿no? Qué arte. La programación. Así me gusta. Así me gusta. Exacto. Así que empecéos. Vamos a ver. Para practicar el pad, lo primero es buscarse un pad lo más recto posible. ¿Vale? Muchas veces cogemos los hoyos que hay puestos y nos complicamos la vida. ¿Vale? Entonces, vamos a buscar una zona, yo creo que echando la bola más o menos, esa bola hace poco giro, ¿vale? Rectito, ¿no? Exacto. Vamos a poner un pad. Aquí no hay agujero, aquí hay que pasarlo entre los dos palitos. Exacto. Nos vamos a figurar ese hoyo, ¿vale? Ahora, lo que hacemos, sobre todo que viene muy bien, es los ejercicios de fuerza, ¿vale? Vale. El poner un tío a un metro, otro tío a otro metro y otro tío a otro metro. Te recuerdo que en el programa de Pepe Cacelén no metíamos ni una, nada más que las metía a Pepe Cacelén, ¿vale? Sí, pero ese fue el reto ese, que es chulo. Sí, sí, ha quedado bien. Véanlo, véanlo. En las historias de Instagram, que es cuando las subís. Quedó, quedó bien. Quedan genial, ¿eh? Con Pepe Cacelén, con... A ver, Resino, ¿no? Y Borja Jiménez. Y Borja Jiménez. Vale, ¿tú das una y otra o cómo? Vale, lo suyo es hacerlo uno o dos, ¿vale? Pero lo que... ¿Qué es eso? ¿Victoria fuera de casa? Bueno, jajajajaja. Vale, pero antes de hacer esto, vamos a seguir una base de colocación, ¿vale? Lo mismo, ¿qué es lo que tiene? Que el pad, por defecto todos los pads, ¿vale? Tienen esta parte de aquí arriba que es plana, ¿vale? Y nos ayuda sobre todo a colocar lo que es colocar los pulgares. Vale. Entonces, hacemos lo mismo, colocamos... Cogemos el palo para arriba con la mano derecha, cogemos el palo más con los dedos y aquí lo único que hacemos es, no sé si se me ve... Sí. Simplemente colocar el pulgar, ¿vale? Porque no buscamos una fuerza, si buscamos un control. O sea, evitar muñequear todo lo posible. ¿Ok? Y ahora, la derecha, pues... Yo al principio, por aquí se ve bien, yo al principio aconsejo poner el mismo grip que allí. Porque cuando estás empezando, que si las manos, que si la cabeza, que si la mano, que si esto, que si lo otro... Piénsalo todo. Es un follón. Si hay algo de aquí, te cambio el grip, apaga y vámonos. ¿Vale? Entonces, yo de primera hora aconsejo mantener el mismo grip que vayamos a dar a la bola. ¿Vale? La única diferencia es que aquí los pulgares, ¿vale? Nosotros cogemos el palo más con los dedos y los pulgares van en la parte plana del grip. ¿Ok? Vale. Ahora, hacemos un poquito lo mismo. Dejamos el palo caer, los codos no hace falta poner los restos, si me apura, pegaditos a los codos y echamos el culo para atrás. De esta manera, también tenemos una posición mucho más relajada. ¿Vale? No... A algunos que los veo... Sí, sí. Que... Que... Una posición natural de los codos. Madre mía. Del trasero. ¿Vale? Entonces, simplemente cogemos el palo, cogemos nuestro grip, nos ponemos los codos pegados más al cuerpo, dejamos el palo caer y echamos el culo para atrás. Ahora, a ver. ¿Vale? Y ahora, ¿qué es lo que tiene? Que es lo que dicen muchas veces. La cabeza no alto la bola. Simplemente con esa rutina que hemos hecho... Se coloca. Pon. Ya tengo la vista no alto la bola. ¿Vale? Consejo ahora. Muñequear lo menos posible. El movimiento tiene que ser todo de torso. Es como si yo coge el palo con una mano y ahora yo tengo que mover el palo más con el torso. ¿Vale? Y a los dos postes. Y menos... Y mucho menos con esto de hacer así. ¿Vale? Mucho más en bloque. Y otra vez al poste. Si apunto... Desde ahí atrás yo creo que se tiene que estar viendo que esté apuntando ahí. Ahí es bueno apuntar. ¿Vale? Esto no es toma falsa. Esto es toma mala. Esto es toma mala. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? Que es lo que he caído yo ahora mismo en el error. Que también nos pasa habitualmente. En que estas rayitas que tiene el pad nos sirven para eso. ¿Vale? No están puestas de adorno, efectivamente. Entonces, una vez que ya están posicionados que esa cara del palo esté apuntando donde queremos. La postura. ¿Vale? Que el torso esté más en lo alto y mantener el eje. Perfecto. Y repetir. Es bueno siempre quitarse, ponerse, quitarse, ponerse. ¿Vale? Si te quedas ahí, te doblas. ¿Te animas? Sí, claro. Vale. Pues te hago, hazme una porra. ¿Me hará caso? Mira, yo siempre se me va a hacer caso. Porque habitualmente nunca me haces caso. ¿Me harás caso? No. Generalmente se me va este dedo por naturaleza. Genial. No hay problema. Sí, toda la vida lo he hecho así. Siempre que no nos condicione a un fallo, ¿por qué no? Poste. Bueno, quizá habría que verlo un poquito desde atrás. Ahora ya lo veo. No lo he visto del todo, pero ya sé que no voy bien. Y ahí tengo los pulgares en su sitio. Sí, pero tienen mucha tensión en los dos brazos. Mucha tensión en los brazos. No, no es lo contrario. Hay que tener las manos más. Yo siempre, un ejercicio muy bueno, ¿vale? Es coger el palo con los dedos, levantar los pulgares y ahora hacer el movimiento. Vale. Pues muchas veces apretamos demasiado pulgares y eso es lo que no hace esa rotación de muñeca, pateando. Que evidentemente, pues es un error. Ahí vas mucho más en bloque, ¿o que sí? Sí, sí, es verdad. Tienes más tensión aquí en la parte superior del cuerpo y no tanta tensión en las manos. Ahí has mantenido un poquito más firme en las manos. No, pero se me ha ido un poco, ¿eh? Me está costando poner las posiciones bien. Llevaba años haciéndolo mal. Venga, tírales a esta. A ver. Lo que pasa es que lo voy a coger más corto que es más cómodo. Tensión. Las manos, la presión de las manos tiene que ser como acariciar el grip, ¿vale? No estrujarlo. Voy a retener, voy a quitar el dedo que siempre lo he puesto ahí. Ahí ha ido mucho más firme. Y estoy andándole mejor. Y ha entrado. Años con el dedo mal puesto. Igual que con el grip. Bueno, ahí con el grip había... Ha estado bien, pero inconscientemente. Por eso es bueno chequearse de vez en cuando y dar una clase de vez en cuando. Y no fallo ahora, ¿eh? Claro. Cuidadito. He vuelto. He vuelto. Hay una frase, creo que era de... Gracias al profe, claro. Creo que era de Greg Norma, creo que era la frase. Que venía a decir algo así como que hay que ser más humilde y hay que dar una clase de vez en cuando. ¿Sabes? Sí. Hay que ser humilde para recibir clases. Por cierto, abrimos la escuela de golf de la Luna de Doñana. Eso no sé si se lo he dicho. Apúntense. Lalunadedoñana.com con ñ. Pero si usted está en un teclado que no tiene ñ, lalunadedonana.com. Ahí me he enganchado y la creo. Pero es que no es mal. Si estabas pensando en tropecientas mil cosas a la vez. Y estaba diciendo ochocientas al mismo tiempo. Ahora no digo nada de lalunadedonana.com. Donana.com. Importante, la Luna de Doñana, que yo... ¿Te acuerdas que lo puse en Luna de Doñana directamente? La Luna. Vamos a explicar un poquito las diferencias, formas de coger el palo. No, pero la verdad es que se nota, de verdad, se lo digo porque me está sorprendiendo. Lo que es dar una clase con José, porque acabo de ver los errores más típicos que estaba cometiendo en los últimos años. Además, le he hecho caso y va bien. Ahí estaba apuntando, ¿eh? Sí, sí, ahí apuntaba. No sé si creo que de ahí atrás se puede ver bien. Es que si me pongo a mirar dónde tengo que apuntar, sale mi trasero en cámara. Entonces, por eso no lo hago. Tú ten en cuenta, ¿te acuerdas? Yo quiero recordar que al principio te decía, joder, juega la bola con efecto. Y dices que así, ¿cómo las meto con efecto? Y esa bola no lleva efecto. No, ya no. ¿Vale? Por eso es bueno, esas rayitas que se tienen. Pero no me las quites, que estaba mirando para meterla. Ahora te las pongo. Estas rayitas, una de dos, o colocar eso. O pintarlo. O pintarlo, ¿vale? Y que esté en línea hacia el hoyo. Sí, para eso está la rayita. Si eso, cuando va rodando, va bien, pues evidentemente el golpeo ha sido bueno. En el momento que tú pegas la bola y ya empiezas a hacer titubeo. Bueno, puede ocurrir porque haya alguna imperfección en el terreno. Que pueda entrar. Sí, claro. Bueno, si lo difícil de este deporte es que no hay una única manera de hacer poca. ¿Vale? Se puede hacer poca de muchas maneras. ¿Vale? En el caso de hacer poca. Exacto. Lo que sí es verdad es que hay unas condicionantes que coinciden en la gente que hace poca. Aunque visualmente el swing parezca diferente, como pasa ahora mismo entre los cinco números uno del mundo, los cinco primeros del mundo, tuve la subida y cada uno sube diferente. Pero sin embargo, el palo está bien puesto. Nada, esa bola está, además el sonido de la bola ha sido mucho mejor. Sí, sí. No utilicen el dedito apuntando por aquí. Yo desde que empecé a jugar con el puñetero dedito aquí. Estoy mucho más firme como lo ha dicho él. A mí, personalmente, esto no me gusta. Se va, se va. ¿Vale? Pero si digo que si yo te pongo un ejercicio así y las metes, tira para adelante. ¿Vale? ¿Qué es lo que tiene? Por ejemplo, yo tengo hace poco un alumno que, claro, estaba pateando aquí y este gesto de las manos no había manera de evitarlo. Entonces le puse el grip de pinza, ¿vale? En que la mano derecha entra por abajo. Sujeta. ¿Vale? Apretamos. ¿Qué pasa? Que esto lo que hacemos es quitar tensión de las manos en el grip. Entonces, solamente la llevamos con la mano izquierda y esta mano izquierda... Suelo y recta. Exacto, solemos llevarla más, mucho más en bloque. Esto he ido a jugar a la otra para que entregan, pero no me he podido. ¿Vale? ¿Otra manera de controlar ese muñequeo? No pierdes el muñequeo así, ¿eh? Claro, claro. ¿Vale? Este gesto de aquí. Vamos a poner... El único problema es que estoy gordo, la barriga me pesa y me duelen los riñones. Yo también. Pero por lo demás, bien. Yo también estoy gordo. Y John Rand, yo te digo a ti que 100 kilos no pesa tampoco, ¿eh? Y cómo le pega al muchacho. Entonces, ¿vale? Posición normal. Es un atleta con barriga. Posición normal. Mano izquierda arriba, mano derecha abajo. Problemas de muñequeo, que es muy habitual, que no movemos el tronco, no movemos la parte pectoral, ¿vale? Y movemos demasiado las manos. Primera opción para corregirlo. Alterar la posición de las manos. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo. Vale. Eso es una buena idea. Este gesto sería el primer a probar si tenemos problemas de muñequeo. Este cambio de grip. Las chicas lo están haciendo mucho. ¿Vale? Pequeño a tener en cuenta, pequeño gesto, que es más complicado un poquito controlar la fuerza. La coordinación de la fuerza es muy complicada. La fuerza es un poquito más complicada. Pero sí es cierto que anulamos un poquito más el movimiento de la mano derecha, ¿vale? Pues las están metiendo todas así. Y damos más firmeza a la mano izquierda. Cambia las manos que es lo tuyo, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué hay ahí? Hay gente muy habilidosa. Y al final pega con la derecha. Entonces ya podemos pasar al grip de pinza, en el que nos va a ser mucho más complicado, ¿vale? Y ¿qué pasa? Todas las fuerzas las hacemos con la mano izquierda, por lo que bloqueamos bastante la muñeca izquierda. Y nos hace... Ahí poste. ¿Vale? Que vayamos mejor. Al fin y al cabo, si os dais cuenta, yo, mi trabajo está siendo aquí arriba. No le dé golpes al micro que se oye. Vale. Yo el movimiento lo estoy haciendo de aquí arriba. ¿Qué es lo que tiene? Que lo que estoy haciendo para el jugador que tenga ese problema es bloquear y aumentar el movimiento de arriba, ¿vale? Para quitar tensión abajo. Vale. Yo voy a tirar una bola y con esto y un bizcocho te cogemos para otro programa, ¿no? Porque ya que te tenemos aquí... Vale, a la 8, ¿no? Continuamos el programa ahora y yo voy a hacer una clara demostración que las clases de José son adecuadas, convenientes e innecesarias. Porque permite que tu juego mejore en el acto. Y ahora voy y la cago. ¿Se está apuntando ahí? Sí, estoy apuntando mal. Yo, dos horas de ahí lo habéis visto, pero que yo desde aquí también he visto... Voy a colocar mi trasero para saber dónde tengo que apuntar. Claro. Si el éxito de tu programa no está en el físico nuestro. Yo cada vez me veo más alto más guapo que más joder. Bueno, ahí se iba bien. Pero el sonido de la bola ya está siendo mucho mejor. El sonido del pad es genial. Esto... Véanme los consejos. Volvemos en unos días, pero vamos a grabar el programa ahora que ya que le tenemos... Por eso no nos vamos a cambiar de ropa y aparecemos igual. Porque es que vamos a grabar dos seguidos, ¿verdad? Exacto. Aparte hay que aprovechar que hoy es lunes, mi día de descanso. Efectivamente está descansando y demostrando la valía profesional y personal que tiene. Esto... Un placer. Muchas gracias. Seguimos ahora. Seguimos ahora con el programa. Chao, chao. Hola, bienvenidos. Feliz Navidad. Hola. Buenas noches. Buenas. Qué entusiasmo. Pues mira que hemos tomado tortilla. Espera, que se me cae el pantalón. Y se me ve el ombligo. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo. Y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Escucha, si ves... Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Yo soy Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes. En Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena. Bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha, si ves... Coaching Golf, radio y televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Escucha, si ves... Radio Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes. Más de 800 programas en 5 años de emisión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Soy Miguel Ángel Jiménez y también escucho y veo Golf Coaching Radio y Televisión. Un saludo. Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión. Pues yo también escucho... ¿Cómo se dice? Watching Golf Radio y Televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Televisión. Muy bueno. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escucha, ¿sí ves? Radio y Televisión Golf. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Producida por Puma 3. Más de 800.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, los deportes, más de 800 programas en 5 años de misión. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Pepe Domingo Castaño, Fernando Romay, Abel Resino y cientos más. Suscríbete en YouTube y en SoundCloud. Te vas a divertir. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención porque usted lo merece y una recomendación y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722 113 950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Gracias.